Se escucha bien, los pibes en tu corazón Te llamé y te busqué, te encontraré en algún lugar Y ya llevo tiempo de estar muy solo, me siento enfermo a punto de morir Venga a mí, no demores más Si a cada instante mi voz te inflora, no me dejes Si a cada instante mi voz te inflora, no me dejes Y nacimos para chupar, Chambolo y Beto Carrasco Te llamé y te busqué Te encontraré en algún lugar Y ya llevo tiempo de estar muy solo, me siento enfermo a punto de morir Venga a mí, no demores más Si a cada instante mi voz te inflora, no me dejes Si a cada instante mi voz te inflora, no me dejes Si a cada instante mi voz te inflora, no me dejes Si a cada instante mi voz te inflora, no me dejes Si a cada instante mi voz te inflora, no me dejes Si a cada instante mi voz te inflora, no me dejes Si a cada instante mi voz te inflora, no me dejes Si a cada instante mi voz te inflora, no me dejes